Bueno, uno de los detalles importantes que hay que mencionar es que existen dos tipos de situaciones que son requeridas dentro de los Estados Unidos. Una es el uso del teléfono. Va a ser importante que todo lo que usted diga va a ser posiblemente usado a su favor más adelante. Otra de las situaciones es que en el momento que usted dio la orden, el asaltante sabe dónde se encuentra usted. Quizá pueda ser una desventaja desde el punto de vista táctico. Sin embargo, no existen estadísticas que demuestren lo contrario. Es mejor que usted siga las leyes de su localidad. De hecho, platiqué de este punto con uno de los abogados más importantes dentro de los Estados Unidos. Y él me dijo que sería una de las mejores opciones seguir este paso. Si usted se encuentra en México, quizá sea una de las mejores opciones mantenerse en silencio y esperar hasta que su atacante entre a la puerta. Si ve que tiene algún tipo de objeto que puede causarle daño personal o lesiones graves, pues usted decide si decide usar su arma de fuego. Siempre identifica al sujeto antes de disparar. Siempre fíjese en qué hay detrás del sujeto, ¿verdad? Qué habitaciones, quiénes hay, todos esos detalles. Bueno, pues dígame qué piensa de todas esas situaciones. Si usted es experto en el tema de leyes, también lo invito a hacer comentarios. Pues esto es todo. Estás en Revista de Armas. Mi nombre es Manuel. Hasta la próxima.